Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tu Pero yo quisiera amanecer en Nú En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscomión Quedando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda Que se joda Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar, en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde de resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chesé no se bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Pero ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevarla a toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' tiranle un selfie Say cheese Ey Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' tiranle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juga Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho Y para qué tú quieras Tanta novia Me la puede llevarla toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya Se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suéltese My Vivi Que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria Pa' ti Muchacho El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Eh Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Yo 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 Ay Quizás yo vuelva con mi ex Y no te vuelva a ver Quizás no te importa Quizás te va a doler Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe A mí que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos Porque con cualquiera no me acuesto Cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llegan tus textos O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja a toda Contigo me voy a toda Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable Como puedes ver Mami, fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami, no te acostumbré Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mí que yo nací pa' estar solo Pa' mí que yo nací pa' estar solo Ay, ay, el que esté libre de pecado Que tira una piedra y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Anoche sueñé contigo y me levanté gruñón Que viendo desde temprano Yo me cuide el hígado y riñón Ey, ey, ey Extrañando toda la noche de caverna y miñón Ahora eres de fuego como el gatañón Y en el cora me dejaste el gran cañón Tú y yo era molotón Deli se rompió el equipo Ayer te vieron, di que en 508 Con otro tipo Yo también ando con una galla Que con ella flipo Y no, no Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón Ya no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón Oh, oh Sé que soy un cari pelado en cojono por eso Cuando con más de mil estaba cuantas no le he dado Pero tranquila que yo mismo me tengo amenazado Yo sé lo que tenía Lo que no sabía es que se sentía a perderlo Si Beto lo enrola voy a prenderlo Si trae imperico voy a huelerlo El cora y la mente enredado En el pecho tengo un reloj Enamorado por aquí Enamorado por allá Cúpido hasta allá Te quiero pa' mí na' más Y eso es egoísmo Me pongo celoso Me pongo celoso sin razón Eso es machismo Ey Un bofetón pa' mí mismo Cogimos vacaciones y nos fuimos de turismo Por el Caribe probando nuevas tácticas Pero si vuelves a la Antártica Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón Yo no soy celoso Pero quién es ese cabrón Dime quién es ese cabrón Tranquila, no soy psycho No voy a ser un papelón Pero, ouch Mi corazón Ey Verte en el VIP de Leito es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedirte Te lo explique Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Yo siento estos bobos con tiques Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, más tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte To' lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, más tú eres arte Ojalá y tengas suerte Oh, oh, ey Si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este Se parte este Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si será Pa' el fin nos vamos De aquí ojalá digas que sí Vamos a darle que andas bonita y suelta Bonita y suelta Se vejo del gato y tiene cinco de respuesta Yo quiero saber Con qué pantisita te acuesto Baby, dime si tú te acuesto Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Ya pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo Más que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoras Está imposible ignorarte El sol al lado tuyo No es tan brillante Yo soy Da Vinci Y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega y está la baby Te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Toda la marca actualiza Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate todo Que ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo Más que eres arte Y yo pagué pa' verte Y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock Dale, quítame el lock Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy pa' esto pa' ti Y tú que me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres Una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah La melodía con la calle Tony Dice Baby, dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar, te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No, no Porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre encuentro la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no sé el perreo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bitch, una pitcher Hey, hey, hey Le buscí en la switch Hey, hey Lo que es que me la quita Hey, hey La pipilla pa' treinta Y soy violenta Soy violenta Hace rato estás mirando Me di cuenta Ya me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chicos, no le mientas No te digas la película Que ella es la película Y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Bajo pa' tu cancha Y huéchártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una ala Pues que me lleve la corriente Que haces lo que a ti te dé la gana Gana Ah Siempre pinchea Menos el perreo Llama Llama Ah Ay Tú eres de las que sale 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 Tarde en la noche Pero sin dejarse ver No Se dejó y no va a volver No Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No te dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y antes de fangarse Prefiere sola tocarse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las falses No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como otra No, tú eres diferente Y viendo la vida loca De la vida siempre En contra de la corriente Eh, eh Tú haces lo que diste de la gana Gana Ah Siempre pinchea Menos el perreo Llama Llama Ah Yeah, yeah Bad Bunny Baby Bad 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 Ey, ey Tony Gas Tony Gas Ey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Baby Ey, ey Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Party, 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 party Paris, 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 Paris Yeah, 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 yeah Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perre y coger una nota Yo, te asusté esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellas peras Y perriártela la noche entera Solo en la cartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby, que afrenta, tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar, tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Dice que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Seguimos de trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel vos seré el after Party, 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 party Fulta en cuarenta horas de sateo Y le no lo fue atrás, le gustó el maloteo Lo dejo atrás a su ex debajo el tejo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Fugao, no perdimos la entulca La dicto que apague la luz Que esa narga es un pa' que la use A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre lo escupe La puse a brincar y en la cama hicimos Bate, 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 b Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Ey, si ahora es una iglesia, mago religioso Exquisito, delicioso, me la como y ni reposo Ey, ey, baby, lo nuestro es amistoso Pero si tú quieres cuando sea soy tu esposo Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así, no te hagas, yo también soy así Ok, sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así, no te hagas, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de 90, el agua es de 100 Vamos a pasarla bien, yo soy un cuero y tú también Y tú también, si el calor es de 90, el agua es de 100 Vamos a pasarla bien, pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Mami, dale easy, easy Ey, que sabes que soy pici Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Todos los mensajes archivados La baby estudió psicología Y conmigo hizo el doctorado Me tienes desquiciado Ey, tú me prendes como un fósforo Contigo hasta en los semáforos Ey, yo no sé qué opina el horóscopo Pero piche, ven y pártelo Corriendo cana hasta encajarnos en la orilla Va a buscarme en olla pa' que tú seas mi chilla Ey, te gusta ir a la milla Ey, ven y ósame de silla Si quieres madrug, pasártelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan, di que somos primos lejanos Ey, ey, ey Tranquila, no te voy a decir te amo Na, na Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa Yo la voy a hacer es de cien No me a pasarla bien Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua es de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy, easy Ey, que sabes que soy pisi Ey, y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Ey Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Eh, jeje Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Quiero que Dame luz Yo sigo tus pies Adonde vayas te sigue la luna Tú eres mi galla como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Cada vez que me miras sin parar de mover la cadera Esto aquí no termina, nos fuimos a reunir la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta Si tú te tardas, te beso primero Páltate mala, dale, ponte cuero que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es maya Si tú te tardas, te beso primero Páltate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Día solito y el sol Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Día solito y el sol Día solito y el sol Cuando a todo el tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar esta razón Antes que sea tarde sin que querem, me partes, no Antes de que sale el sol, lenda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me seré moto, tuyo acariciándonos Haciéndonos en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso yo tan lindo Y con eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo también He vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo tan lindo Que con eso yo también He vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Bad Bunny, baby Eh, 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 eh La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando you the Drake El linger, babe La borro, babe Una noche en el Mario Estrena lo que digo en el parking de VK Ey, baby Extrañan los polvos al frente al parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu puerto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes la que hay Ey, ey, ey Te hice ahora el Lamborghini Dime si quiero una ride Ey, dime qué tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero verte por la Y dime qué tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, policía de Maya Que rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he toco mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey, ey, yo Me voy a dar un chat por ti Espero que estés bien Yo he toco mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Puerto Rico está bien cabrón Ey, está bien cabrón De Carolina sale reggaeton Y los hijueputas de Bayamón Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido rincón Un besito pa' abuela en el balcón Cogiendo todos los hoyos en la Rubicon P-Fuckin' R Ey, tierra de Majelo y Teo Calderón Y de Vareal que fue campeón Primero que Lebrón Mmm, maldita sea Maldita sea Vamos pa' los bleachers a prender un blunt Antes que a Pipo le dé un bofetón Puerto Rico está bien cabrón Ey, estoy en cabrón Puerto Rico está bien cabrón Ey, ey Piche de Amaldiva Yo me quedo en Palomino Ey, si no me voy PRD Un saludo a mis vecinos Ey, aquí el calor es diferente El sol está ahí, no Ey, la capital del PRD Ahora todos quieren ser latinos No, ey, pero le falta sazón Batería y reggaeton Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Ey, ey, le falta sazón Batería y reggaeton Ey, ey, cuido con mi corillo Que somos un montón Huelco en tu de calentón Me gusta la chocha de Puerto Rico 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 Me gusta la chocha de Puerto Rico. 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 Yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal Yo no me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Lo que me pertenece a mí Solo quedan ellos, que se vayan ellos Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Esta es mi playa, esta es mi sol Esta es mi tierra, esta soy yo Aunque dan dos botellas de vino Por si se junta nuestro camino Y no hay que comprar Y sé yo, pero me perdí en tu mirada Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, oh, sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Improvisando en mi dos Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te venga tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I'm thinking about you Toma un suavecito Me besas también Empieza conmigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo No te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en la tarde sé Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da De nuevo el placer Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué se hizo yo Pero me perdí en tu mirada Mirada No te voy a olvidar No te quedes en filis Apaga No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Me paso fumando Bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me da de entera Va a tirarle radio Palmar si sale sin bandera ¿Por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti No me cansa Lo último pétala me dijo Que aún hay chance No sé si es verdad Pero si va a volver a avance Por favor Aunque sea un mensaje Antes que salga el sol Que en la mañana coja el día Buscando dolor Tanto trofeo Y aún me siento peleador Peleador Búscame el ensanguedor Ey Que si no te olvido Me voy a mudar pa' Chile Pa' Argentina o pa' El Salvador Pero deme en el like Te dije por favor Por favor Que antes que te filis Se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Antes que te filis Se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Ey 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 Me estoy ahogando Y a la ola le pedí socorro Escribo tu nombre en la arena A ver si así lo borro Pero tus labios y tus ojos Los tengo de gorro No sales de mi cabeza Otra filis y otra cerveza Ya tu recuerdo me pesa Te disfrazaste de rubí Y eras Teresa Pero soy un pendejo Y todavía me interesa Ey Ey Saber de tu paradero Y preguntar que si fue verdadero O si estás volado como avión Y yo fui pasajero Que cojones todavía yo te quiero Los muchachos dicen que estoy charreando Ey Pero en bajita seguimos quemando Y antes que este filis se apague Yo te voy a olvidar Ey Yo te voy a olvidar Y antes que este filis se apague Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y antes que este feeling se apague yo te voy a olvidar 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 Inteligente como un tela soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla, solo quererla, ey, solo quererla De la IUPI pa' la inter, de la inter pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental, ni el camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo sin soltar el vaso Le gustaba el basque, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta en la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma horas, el gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar conmigo Verano van a joder Que diga lo que sea Yo sube y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La maireza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ey, ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como overstrapping en Formula 1 Y bodybaker en Daytona Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Yo subo y bajo como la marea Yo subo y bajo como la marea Solo se retira a mí Que se atreva y me encuentro Que se atreva y me entienda a mí Y yo subo y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí A mi mente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Que yo siga buscando ese money, ese money Pa' bailar Que diga lo que sea Ey, ey, el sol salió a janguear con las nubes Y me regalaron un día cabrón Como cuando me quedaba en Boquerón o en Manatee Lo mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú no lo vas a ser bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ey, ey, estoy sorry por la gente que quiere saberlo todo Si pongo el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en na' Y no pensar en na' Y no pensar en na' Porque a veces pienso tanto Que me olvido de dar gracias cuando me levanto A veces pienso tanto Que me olvido de pensar en mí Que me olvido hasta de dormir, ey Así que no se asusten si desaparezco Un rato bien lejos yo me lo merezco No me hablen de trabajo, no me hablen de escuela Que ya subí el ancla y abrí las velas Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después pa' la palguera Puerto Rico se ve lindo hasta en Google Maps Y hoy le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear Pa' la baby yo después saco un disco de trap No me busques que no me vas a encontrar No me vas a encontrar, no, no Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Un shot por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseo Tengo todo lo que necesito No sé qué pasó Otro amor que de repente fracasó En mi cuarto está lloviendo Y afuera está el sol Ey, ey, dime qué pasó Si fui quien falló Sorry por ser yo, ey Y no seré el hombre que te merecías Yo quizás maduré pero en otra vida Nadie estaba listo pa' una despedida Pa' una despedida Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien No te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Ey, tú sabes cómo soy, bebé Yo casi no jangueo Y ahora salgo todos los días Pa' ver si te veo Aunque sea de lejito Con la juca y el perreo Mañana voy a terapia Hoy voy pa' el teteo Otro mensaje que escribo y no envío Pero por si acaso lo guardo en mis notas Alejandro San con el corazón partido Y yo con el alma rota Tantos consejos de amor que haya dado Pero parece que en mí no funcionan Tal vez alguien ya te ha enamorado Me duele no ser esa persona Ya no son mis chistes los que te dan gracia Ya no soy la razón de tu sonrisa Ya no hay más regueros dentro de la casa Ni a tal vez eres en Ibiza ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía Te juro que yo no me imaginaba Lo que se sentía Ni cómo sería Un verano sin ti Un verano sin ti Un verano sin ti Un verano sin ti Ay, tu muertos, milores Bajo la estrella Y que la luna nos nos acabe Mamá, Nico, dulce, might be P Baby vamos a hacerlo bajo las estrellas Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Sexo, playa Lo que yo quiero contigo Donde digas yo te sigo A Dios le pedí un deseo Pero no me lo ha cumplido Tu historia yo lo toqueo Yo siempre lo investigo Pa' ver si sigues soltera O si volviste Pa' ver si estás en PR O si te fuiste Yo hago lo que sea Pa' que no estés triste Mi mente es una bella Que siempre te viste Dime qué va a pasar Dime ya que eres una player Te gusta jugar, pide lo que sea Y se te va a dar Yo siempre tengo un llamón pa' millar Un perreo en el billar La noche nos quiere invitar a los dos Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna no grave Mañana donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe No se acabe Si acuesto temprano mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor En la gaveta dejo el temor Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó No sé quién la dañó Pero... A lo de ella me guía Quiero hacer lo mío En el cielo de Dios Déjame que me guía Lo mismo que yo Quisó la vida Yo sé marihuana y bebida No sé quién la dañó No sé quién la dañó Pero... Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted Quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, yeah Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba ¿Qué? ¡Ey! 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 Hoy sí que sí Yo soy hijo y yo soy un jugador ¡Ey! 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 Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojada, yo estoy ready pa' surfiarte Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te embarrachaste Y pediste que te beses Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no y yo sé que es Romeo Y yo le voy a ser como don, le voy a ser como don Ya lo hice Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Que, 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 soy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿qué? No le voy a bajar, no le voy a bajar Ja, 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 ja ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué gozadera! Ey, 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 que no se apague Ey, 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 ey ¿Pá dónde vamos? ¿Pá dónde vamos? Dime, pa' aquí ¿Verdad? ¿Y este cabrón quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 dale